Nos encontramos en Las Lomas, o sea la zona residencial más cara de todo México Aquí a la vuelta podemos encontrar casas de 100 millones, 200 millones de pesos Y estamos en un puesto callejero con mucha fila donde venden mariscos bien bien ricos al estilo veracruzano Bienvenidos al Jarocho de Las Lomas Miren como las personas están ya haciendo un montón de fila Es un destino muy muy popular de la Ciudad de México Que nosotros habíamos visitado como hace dos años creo Pero no grabamos tan tan bien entonces el día de hoy dedicado a este lugar Ya tienen un sistema aquí, tenemos dos filas Esta fila larga que vemos aquí es para puros cocteles que venden en el puesto Y del otro lado es para empanadas y también tiritas de pescado Vamos a ir a ver como preparan estos alimentos Miren como detrás del puesto tienen aquí los cocteles medio que preparados A ver y con hielito para que se mantengan frescos Que rico se ve, se ve que tienen de callo de hacha, de camarón, un montón de salsita de coctel Me encanta que tengan los hielitos puestos encima para que se mantengan fríos y frescos También tenemos el producto para hacer tostadas aquí Miren todo está fresco, conservado, tenemos las tostadas O sea que ellos traen toda la operación en esta camioneta y todo se mantiene fresco Ahora vamos a ver que nos preparan aquí Coctel de camarón, eso lleva su respectivo aguacate como debe de ser Su aguacatito Sale su aguacatito Salsa picante que es salsa de la casa Que la hacemos en la casa Así de olivo Salsa brujita con condimentos Esta es la especialidad de la casa también Debe llevar limón La de la casa Salsa calzo preparada en casa también Todo es casero aquí Coctel de camarón, el clásico Nos piden aquí el pedido y ya nada más pasan por ellos Pero así le gusta al cliente nada más para sus reuniones familiares Este es un pedido y de puro camarón también Como el otro, lleva de todo y queda sabrosón Ahí estamos 43 años aquí ya, antes de que inició mi papá Bueno hasta el momento 43 años Mi papá inició aquí, mi papá era Jarocho Ahora sí tengo el famosísimo coctel de camarón del Jarocho de las Lomas Que acabo de aprender Que tienen 43 años en este negocio Imagínense, 43 años experimentando y perfeccionando la receta Me encanta que nos dan una cucharota así grande Así como en los restaurantes de mariscos Los camarones se ven bien gorditos, frescos Tienen muchísimo caldito y aguacate, cilantro, cebolla Qué rico, no he desayunado nada Son las 12 de la tarde, me va a caer muy bien provechito Durante los años que he vivido en México Realmente he probado muchos cocteles de camarón Porque es un platillo que a mí me encanta Pero aquí realmente tienen un sabor que lo diferencia Y no lo digo yo, vean la fila que tenemos aquí de gente Porque realmente está muy rico Ni siquiera es una zona tan transitada De mucha gente, de muchos peatones La salsita está vinagrosa Pero dulcecito al mismo tiempo Ningún sabor muy exagerado tampoco Ingredientes frescos, está excelente Y apenas es nuestro primer platillo Oigan, me encantó Y miren todo lo que tenemos en la mano De hecho ni siquiera me acabo mi cóctel Pero pedí dos tostaditas de pescado Y también dos filetes de pescado y una empanada Para empezar bien el día Y miren me dieron chance de comer en la cajuela de este cochecito Qué mejor que comer en mi propia mesa al ladito del puesto Ahora vamos a entrarle a todo esto delicioso Pero voy a tomarme un minuto para agradecer a nuestros patrocinadores Y los patrocinadores son Odoo Si ustedes gustan crear un sitio web para su empresa, para su negocio Ellos son la herramienta a usar Porque con Odoo cualquier persona o empresa puede crear un sitio web moderno Con tan solo unos clics Y todo esto sin costo alguno con la oferta de la primera aplicación incluida Como les menciono esto es gratis El sitio web es gratuito de manera ilimitada Porque la primera aplicación es oferta Y se busca agregar más aplicaciones Que incurren en un plan de pago con costos accesibles Y cancelable en cualquier momento El alojamiento y soporte incluido Es de manera ilimitada Y también te incluyen el nombre personalizado De tu dominio gratis por un año También es muy rápido En unos pocos clics tu sitio web está configurado de la manera que tú quieras Y también todo esto es muy sencillo Porque puedes arrastrar y soltar botoncitos para diseñar tu sitio web Y no necesitas habilidades técnicas El hospedaje y soporte están incluidos al 100% de manera ilimitada también Para más detalles vayan a la descripción de este video Pues bueno, ahora sí vamos a probar toda esta comida deliciosa Lo bueno es que dejé reservada un montón de salsita de mi cóctel Que le voy a poner a las tostaditas y todo Miren, esta es una tostada Yo lo describiría que trae un tipo ceviche de pescado encima Que uff, tiene un montón de juguito de limón Va a estar bien fresco y rico Aprovechito, vamos a ver Ya estoy babeando, ya estoy salivando Está delicioso La tostada está súper crujiente Por alguna razón tiene un saborcito extra ahí Y yo le voy a poner la salsita del cóctel Porque esta salsa trae salsa bruja, no sé qué sea Que es como un tipo vinagre que lo hace delicioso Entonces miren, uff Receta secreta del Cristian para el jarocho de las lomas Miren, qué delicia Está irresistible esto, está delicioso Ahora vamos con los filetes de pescado Vamos a ver qué tanto pescado trae adentro No hombre, sí trae bastante relleno de pescado De carne blanca Y miren lo que voy a hacer Aprovechando mi coctelito Vamos a chopear ahí con la salsa Uff, vean eso Eso sí es una buena manera de comer mariscos Es que cuando uno prueba un pescado fresco Se nota luego luego en la textura En el aroma Y también el empanizado que trae aquí Trae un sabor también como si le hubieran puesto Algo de cervecita, no sé Como que tiene un aroma especial Recordemos que llevan 43 años vendiendo aquí Entonces imagínense cuánto tiempo han tenido Para poder perfeccionar la receta Y a mí me encantó chopearlo aquí con la salsita de coctel Yo creo que es obligatorio Que cuando vengan aquí Se pida un coctelito Se comen ya todos los camarones O el callo de hacha que traiga Y usen la salsa por favor Para chopearlo Para ponérselo a todo Porque la salsa yo creo que es la magia De este puesto callejero Que por cierto La salsa obviamente lo voy a yo usar Para la empanada Claro que sí Esa sí es una buena manera De comerse unos mariscos Ese sería como mi truco Para disfrutar aquí Ponerle la salsita del coctel a todo Oigan pues como vieron ustedes Aquí se puede comer delicioso Hasta creo que llegamos temprano Porque vean la fila Ahora está hasta la vuelta de la esquina Se nota que tienen buenos productos Muy frescos Y cuando tienes algo así Es cuando la gente solito viene A tu restaurante O a tu puesto callejero Espero que les haya gustado Esta recomendación Compártanlo con sus seres queridos Para que también a ellos Les dé hambre Cuídense mucho Nos vemos en los próximos videos Bye Coreano Vlogs